Tercer disco, perdón, de Poppon, siempre me equivoco. Tantos discos, tantas canciones. ¿Quién falta? No, no falta, estamos completos. Estamos completos, tenemos un super bajista. Me he arrastrado mi cuerpo por un día más. Me he perdido en piedras y sufro al hablar. Por momentos no recuerdo mi nombre, mi hogar. Es demasiado tarde para regresar. Tal vez si estás aquí, descubriremos la verdad. Tantas esperas para evitar. Estoy tan gris y no es igual si tú no estás. De algún modo, te siento, te voy a encontrar. Reconóceme, estrella, dame una señal. Cuando estés aquí, descubriremos la verdad. Tantas esperas para evitar. Estoy tan gris y no es igual si tú no estás. Soy tan gris y no es igual si tú no estás. No ganas. No ganas. No ganas. No ganas. No ganas. Cuando estés aquí, descubriremos la verdad. Hay tantas esperas para olvidar Estoy tan feliz y no es igual si tú no estás Estoy tan feliz y no es igual si tú no estás Estoy tan feliz y no es igual si tú no estás Estoy tan feliz y no es igual si tú no estás